¡Vale! ¿Quieren escuchar cumbia? ¡Sí! ¿Os escuchan? ¿Quieren escuchar cumbia? ¡Sí! ¡En la buena! ¡Sí! Sin más, por ejemplo, en el gran escenario del Primo Show, un artista de Primo Pimel, el mejor cumbiero del mundo, con ustedes, Daniel Agostini! ¡Y las palmas! ¡Vamos a las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Vamos a las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos! ¡Gracias!